Seguimos en ambiente amigos en esa noche super especial, el agua más rica del Perú ¿Te encanta? J y S Echeme para todo el Perú Ahí Da esa hora Y como suena como dice Un, dos, dos Agüita, siempre os animo Agüita, siempre os animo Agüita, siempre os animo Con la mano para arriba, con el mundo, con las almas Arriba, arriba la mano, la mano para arriba Y agua, agua marina otra vez Bebe el agua que la vivo yo Mientras escuchas de mi cantar Mientras tu cuerpo me vuelve loco Por ansias yo llegué a mi pedida Agüita, siempre os animo 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 Agüita se brusa, no, no Agüita se brusa, no, no, no Que levante la mano a la soltera con las manos para arriba en la soltera, la soltera, la soltera Solteritas, solteritas de barriga El agua mira mi ojo, mientras escuchas mi cantar Conviento, con el fuego vuelve el ojo Con ansias conseguimos medirás Agüita se brusa, no, no, no Hay algún soltero Los solteros con las manos para arriba, arriba la manita de los solteros Silvino caballero fuerte Salud, salud Como dice otra vez Agüita para nacer, agüita para beber Tu cuerpo echado en la arena, agüita pura de coco Agüita para nacer, agüita para beber Tu cuerpo echado en la arena, agüita pura de coco Agüita se brusa, no, no, no Agüita se brusa, 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 no, no El agua, el abrigo Mientras escuchas mi cantar Subiendo el fuego me vuelve loco Con ansias no sé que me pedirán Agüita se cruza de ojos 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 Agüita para amanecer Agüita para amanecer Tu cuerpo echa de la arena Agüita pura de ojos Agüita para amanecer Agüita para amanecer Tu cuerpo echa de la arena Agüita pura de ojos Agüita se cruza de ojos Agüita se cruza de ojos Agüita para amanecer